Buscando un camino que se haga más fácil Para llegar a tu piel, para llegar a tu piel El diluvio de tu sangre ahoga mis neuronas Que pierden la fe, el divino placer Como siempre queda lo que el sol evapora en su esplendor Ya no hay nada que seque en las aguas de amor ¿Quién no puede ver lo que existe en la sombra si no hay sol? ¿Cómo sabes que existo si no lo digo yo? Buscando un camino que se haga más fácil Para llegar a tu piel, para llegar a tu piel El diluvio de tu sangre ahoga mis neuronas Que pierden la fe, el divino placer Como siempre queda lo que el sol evapora en su esplendor Ya no hay nada que seque en las aguas de amor ¿Quién no puede ver lo que existe en la sombra si no hay sol? ¿Cómo sabes que existo si no lo digo yo? ¿Cómo sabes que existo si no lo digo yo? ¿Quién no puede ver lo que existe en la sombra si no hay sol? ¿Cómo sabes que existo si no lo digo yo?